Estoy engañando con otra Aquí estoy ya en el hotel Y ya le quité el pantalón Y los calzones también Está re buena la preve El cuerpo lo tiene al cien Estoy engañando con otra No me vayas a colgar Quiero que escuchen los gritos Que la morra va a pegar Así estoy de sinvergüenza No te vayas a enojar Estoy engañando con otra En la recámara suite A los que no agarran nada Y yo les puedo dar un tip Con dinero y troca nueva Caen morritas VIP Estoy engañando con otra No te pongas a llorar Dicen que en el 2012 El mundo se va a acabar Y yo le creo a los aztecas Por eso hay que disfrutar Estoy engañando con otra Perdóname la adicción Cuando la falda es cortita Cuando la falda es cortita Aumenta mi impulsación Cuando la morra me gusta Empeora la situación Estoy engañando con otra No será la última vez El sexo es la medicina Para quitar el estrés Tengo mucho parecido Con don Mauricio Garcés Un saludo Al San Marcelo Aumenta mi impulsación No es un contacto Ese enfermedad Aumenta mi impulsación Aumenta mi impulsación Aumenta mi impulsación Y que hoy enero Aumenta mi impulsación Pero todavía no es cualquier